Y sobre todo de que hagáis una infusión de estas para, digamos, para aromatizar el tabaco, procurar que lleve sobre todo azúcar, bastante azúcar, o sea, que esté muy dulce, muy dulce esa infusión, podéis hacer con un vasito, daros cuenta que con esto pues voy a pulverizar y me va a sobrar, o sea, con un vasito le podéis echar, podéis hacer una infusión, la podéis cocer un poquito más, hacerla que hierva un poquito más de lo normal en lugar de una infusión normal que sabéis que es más ligera. Y bueno, pues más o menos el tiempo de echarle esa infusión es este, de que está crujiente la hoja aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues echarle a un vasito de estos, que más o menos sea un vasito como puede ser esto, pues cinco o seis cucharadas de azúcar más la infusión. También hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo, aquí tenéis la miel, podéis echar en un vasito de agua calentita, le echáis unas cucharaditas de miel y vale también para aromatizar esto. Colacao, de este, bueno, cacao, sabéis que decimos colacao, pero esto es cacao de este, de hacer chocolate a la taza, digamos, pues más o menos ese producto. También le echáis un poquito de azúcar, que esté muy dulce, no le echéis mucho cacao porque entonces vais a ser muy espeso, o sea, que se agua con un poquito de cacao, que tome sabor a cacao y le echáis azúcar. Y bueno, eso son una de las formas. Aquí veis, aquí veis que ya tengo, este ya es de aquel que hicimos con la infusión que acabo de nombraros, esta de la hierbabuena, o sea, del romero, el té, la lavanda. Y este ya, pues lo veis, algunos amigos me dicen que cómo tiene que estar a la hora de curarse. Bueno, pues el curado, de que ya lo pulverizáis con esto, lo podéis hacer dos o tres días, por ejemplo, hoy una pulverización, mañana volvéis y si está ya más o menos sequito le echáis otra pulverización, lo hacéis dos o tres días y luego esperáis a que se seque otra vez. Luego ya sabéis, en cajas de zapatos mismo vale, o sea, en cajas de cartón o de madera, pues las cerráis, digamos, más o menos, las tenéis también en un cuartito, más o menos en el mismo sitio que las sequéis. Y es esperar a que tenga el tabaco, ya veis, está un poquito, no está correoso, o sea, no está muy húmedo, pero tampoco seco, está, digamos, en su punto. Es cuestión de darle, si probáis y no está, y está un poquito húmedo y no arde bien el tabaco, pues con secarlo otro poquito más es suficiente. Ya veis que yo, por ejemplo, aquí, todos los pizcaíos que, de todo, cuando la nube, la tormenta que, ya que de todo lo más pizcaíos que tenía y más verdecito que tenía, pues aquí lo tengo, que es de lo que voy fumando ya. Y bueno, esta infusión de hoy, esta que voy a rociar ahora, a ver si furula esto. Acabo de comprarlo y resulta... Bueno. Vea, hasta que coge un poquito, coge un poquito el caldo, la tubería. Esto es, es que lo podía haber probado antes, es que es el que tenía, que me habéis visto en otros vídeos, pues se ha, digamos, un poquito, se ha roto lo que es el tapón este, era ya viejo. Y bueno, he hecho, bueno, en realidad, esto ya sabéis, hay que pulverizarlo. Aquí sale más bien chorro, pero bueno, es total de centrar esto. Ya digo que, lo podía haber probado, pero como hago las cosas sobre la marcha, ya digo que este, este, digamos, esta infusión que he hecho hoy es de menta, aquí la tenéis, la menta, de hierbabuena, que ya me habéis visto de recogerla, y azúcar. Bueno, lleva también un poquito de romero. Siempre me gusta, el romero no me gusta cargar mucho de romero nada, pero siempre me gusta echarle un poquito de romero a casi todo. Y es eso, muchachos, pues he hecho una cocción, un puñadito de menta, un puñadito de hierbabuena, ya sabéis, un poquito de romero, que hierva bien, bien dulce, y eso, a pulverizar, muchachos. Se hace bien por entre medias, o sea, que se vayan humedeciendo más o menos todas las hojas, o sea, se van a volver a secar, pero esa sustancia que lleva, digamos, la infusión, va a ser lo que va a hacer que el tabaco, pues luego, no esté, digamos, tan amargo, porque el tabaco, si lo curáis, lo secáis y lo curáis tal cual, pues va a tener un, digamos, un sabor un poquito amargo y muy fuerte, o sea, no va a saber bien, el tabaco siempre se aromatiza con algo. Y bueno, muchachos, pues es eso, que luego a la hora de volver a, ya, de que se seca, y lo metéis en las cajas, pues el tiempo de curación, más o menos, pues os digo lo mismo, quizás en 15-20 días, pues pueda estar, según en el sitio que lo tengáis, según las condiciones, en una, en un sitio que esté más o menos, ya digo, que esté un poquito ventiladito, y no haga, que tenga buena temperatura, que haga más o menos calorcita, no que haga una temperatura de 40 grados, así se va, un poquito de calorcita, pues yo creo que en unos 20 días, por ahí, 20 días, suele estar para eso, para fumar. O sea, daros cuenta, pues voy a hacer una muestra de... Con el ringer de picar la marihuana, y ahí tenéis el tabaquito. ¿Lo veis? Como tiene muchas hojitas, ya digo, de las que estaban muy verdes, que las podía haber dejado al sol, el sol se come el color, ya os lo he explicado también en algún vídeo un poquillo, o sea, si cortáis las hojas un poquito verdes, por lo que sea, no están muy amarillas, las dejáis un poquito en el sol, digamos, antes de ponerlas a secar, en donde las pongáis a la sombrita, y van a coger un tono un poquito para que salga el tabaco, pues eso, más rubio. Hay hojas que están un poquito más marrones, hay hojas que están un poquito más rubias, pero bueno, el caso está en eso, en que cosechemos para fumar, muchachos, es autosuficiencia pura y dura, ya sabéis, se empieza por el uno, luego el dos, esto no es una cosa de decir, bueno, es que pongo cuatro macetitas en casa y ya vivo... tampoco es eso, la historia está en eso, en primero pillar los puntos de una cosa, otra, si hay mucho terreno donde se pueda sembrar, en realidad terreno hay para sembrar todo, lo que pasa es que eso, los derechos pertenecen a otros. Así es que muchachos, bueno, lo que os cuento siempre, que somos uno, que soy otro tú. ¡Gracias!